Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Te exiges mi cariño, de veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar por nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer, no te dolió dejarme Pero vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Y aún sin perecer, no te dolió dejarme Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya ha pasado, mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Aún vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás logres de olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá.